Un saludo especial para todas las radioemisoras de mi querida Bolivia Que apoyan a nuestra cultura Señor doctor, gracias por difundir nuestra cultura Ayer nomás me decías que siempre me amarías Ayer nomás me decías que nunca me olvidarías ¿Dónde están esas promesas negra y samba y el viento se las llevo? ¿Dónde están esas promesas negra y samba y el viento se las llevo? Ahora me vienes llorando, ahora decides volver Ahora me vienes llorando, ahora decides volver Tanto daño tú que has hecho negro, samba, tú lo echas de a perder Tanto daño tú que has hecho negro, samba, tú lo echas de a perder Si tengo, tesores, pero te pido una oportunidad más Por favor Nunca jamás, tú ya te fuiste de mi vida Manachumuna, kuwankí, chantachu wakachi wankí Manachumuna, kuwankí, chantachu wakachi wankí Guacay mi manchayayán, negra y zambay, ay mi orgullosita Guacay mi manchayayán, negra y zambay, ay mi orgullosita ¿Acaso chérez de aguacho? Mante llamante con alba ¿Acaso chérez de aguacho? Mante llamante con alba ¿Acaso no se ha dicho el negro zambó? Jamás sé que yo callar ¿Acaso no se ha dicho el negro zambó? Jamás sé que yo callar Ay, después de todo, japa sí y soy pues no Jajajaja Santusita, te canta tu hermano Javier